Hola amigos, somos www.tributoellliano.com El llano en el mundo, el mundo en el llano Disfrutando de una deliciosa bebida, un cubo de guanaban aquí En este sitio espectacular que es el guanabanazo en Vaqueros Club, en el cruce Estamos con un equipo chévere, disfrutando de un deporte fabuloso que es el ciclismo Aquí estamos con el Dr. Iván, con Henry Salinas, de Tributo Allano Y nuestra amiga venezolana, de Niret Vamos con toda por nuestra cultura, nuestra música, nuestro folclor llanero Apoyando nuestras empresas y nuestro talento Chao, chao